Yo soy parte de las flores tristes en el prado de tus besos Donde los poetas se marchitan, no sus versos Donde el universo es temporal, volar un crimen Donde llora el boli, donde sangran las palabras que se escriben Y donde viven los textos y música acompaña y viajan juntos en esto Lo hacemos nuestro homenaje al vocabulario Buscando un mensaje que ya en el hip hop es necesario Y que decir cuando ya no quedan lágrimas Cuando la vida se pasa como las páginas De un libro, flow, calibro, mundo está en lo que Hagamos por nuestra tumba y perdonen si me equivoco Por eso invoco al dios que nos rehúsa A la musa del viento y al tiempo muerto en tu blusa Al blues que nos excusa, la magia del sentimiento El dolor de tus besos y el placer del sufrimiento Inspiración, actitud y decisión Y compasión, ilusión y la misma pasión Mi corazón fluye al ritmo, misión, no quiero más división Revolución, ella no vive en la televisión Por previsión, le diré a toda mi generación Que no sigan los pasos del fracaso que oprimen No, hijo de un dios menor Aquí rutina, te mata por dentro y sonríe por fuera Igual que la morfina, son desafina Y al paso del tiempo, igual que amar a una mujer Pero parecido me siento cuando subo a un escenario Y por eso es que le recito el lenguaje Homenaje al vocabulario Donde no tenemos sueños Donde se hacen realidad los sueños Donde libertad es la única Donde vivimos, morimos por nuestra música Yo, yo, yo Por eso quiero dedicar esta canción a todos los artistas Todos esos músicos Toda esa gente que escribe o dice algo con el pensamiento Con la ilusión del viento Rapsus Clay, DJ Keal Directamente desde Zaragoza, Badalona Un representing pa' toda la peña Tú sabes, ok Esto es música menor Yo, 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 yo La música transporta nuestras almas Donde transforma la forma de las palabras Vivimos presos por versos en mi cocheas Por las notas, por nuestros infiernos, por nuestras ideas Así es que vivimos la música Así vivimos nuestros sueños Con la misma ilusión que de pequeños DJ Keal Rapsus Clay Agua Uh-huh Uh-huh Un saludo Un saludo Gracias.